El presidente del PRM, del PRD, del Partido de la Comunidad, de cualquier partido que convoca o desea escuchar a sus militares son muy malos. Pero no es vinculante, no es condicionante ese contacto con las convocatorias que tenemos hechas. Porque la convocatoria está hecha con espacio para el servicio. Para nosotros, decidir a la luz del mandato de la ley del Partido de la Comunidad y de la Comunidad, qué metodología vamos a utilizar. Pero nunca es malo conversar, y sobre todo en un Estado social, democrático y derecho como el que vivimos. ¿No es vinculante a pocas horas de que se celebra una reunión tan importante del presidente? No, nos he dicho que es importante, pero no es condicionante ni es vinculante desde el punto de vista de que el hecho de que lo reciba, determina o no determina el éxito o el fracaso. El éxito de esa reunión está dado por el interés general que tenemos nosotros frente a la dirección del Estado y el mandato de la ley del Partido de la Comunidad y de la Comunidad y la Comunidad y la Comunidad. El tema de la reelección, presidente, podría tratarse en la reunión del Estado. Ya el presidente dijo que va a hablar de eso en marzo. La Junta Central va a iniciar un plan piloto con ese encuentro del sábado con el voto electrónico. ¿Pudiera esto generar algún nivel de estrés, de preocupación o todo lo contrario? Mire, en la República Dominicana, nosotros somos un país de hombres y mujeres muy inteligentes. Nosotros estamos a la vuelta de utilizar el voto electrónico como la estrategia. Estos jóvenes que están aquí son el sinónimo del voto electrónico. Mire cómo están ellos, llenos de orgullo, llenos de expectativas, deseosos de oportunidades. El pueblo dominicano tiene hoy, Quiquei aprende contigo, Para que los hombres y las mujeres que no pudieron aprender a leer, lean, escriban. Y entonces cuando vayan a votar también lo hagan mucho más. ¿Rastornarían no ese voto electrónico de la reunión del sábado? ¿Quién no respondió? No, de ninguna manera. Lo que yo quiero decirles es que nosotros vivimos en una coyuntura de reforma y transformación. Y nada que contribuya a fortalecer la participación, La transparencia, la rapidez y la eficacia, podemos estar en contra de ellos.